¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Viri Escobar, bienvenidos a mi canal. Hoy nos vamos a ir a Tulum. Ahorita estoy aquí en el coche porque estoy esperando que se abra la puerta para empezar el camino hacia Tulum. Hoy tengo la oportunidad de visitar Art With Me. Vamos a ir, voy a tomar muchas fotos, voy a tomarles un video y les voy a presentar lo que es el concepto. De un evento que se hace una vez al año. ¡Hemos llegado a Tulum! Es un desmadre, un hermoso desmadre. Vean nada más esto. Me encanta Tulum. Siempre que vengo es así como, es una maravilla. O sea, desde la primera vez que vine hace casi 11 años, nunca ha llegado el día en el que diga, es feo. Me encanta, es hermoso, maravilloso. Estoy un poco triste porque en el camino estaba escuchando un curso de Paola Carola, que es una chica que me encanta, que sigo en redes. Y me quedé sin internet. Súper triste. O sea, súper triste. Y me quedé sin internet. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya estoy en Tulum, ya, no está increíble esto, me encanta, está súper bonito, vean la playa, wow, estoy tomando fotos, me traje mi cámara, pero quiero que vean aquí la fiesta, miren que yo nunca había escuchado como que reggaetón y ese tipo de música en Tulum, escuchen. Wow, ya tiene fuego y todo. Pues amigos, esto es Tulum, para los que no lo conocen y para los que lo conocen, pues ámenlo más, vean el día espectacular que tenemos. ¿Qué hubo de huracanes? I don't care. Ok, vean, aquí hay una escultura que es un bote de basura. Vean la entrada esa, como que tiene un sol, unas alas, está alguien subiéndola. Guau. Vean qué padrísimo estar por tan grosso. El sueño fue, ¿cuál fue tu sueño? Vean, o sea, cualquiera puede pintar, nosotros podemos pintar también. Este muro. Y ya pasamos el portal de los sueños, así es como se ve desde acá. Bueno, aquí todo está muy silencio. Nos pidieron portar el cubrebocas, obviamente, porque es como un poquito más cerrado. Vean, aquí está la playa. Aquí está el portal de los sueños, guau. Y aquí hay un muro. Y bueno, no todo es party, amigos. Miren, aquí están los objetivos del desarrollo sostenible. Hay un chingo, perdón por la palabra, de abejas. Entonces, aquí te dice, por ejemplo, fin a la pobreza, hambre cero, educación de calidad, todo eso. Ve. Y lo ponen en inglés y en español. Here we circule. Recycle station. Entonces, tú puedes traer tus cosas para reciclar. Miren las botellas de Wii. Se ponen aquí. Me alejé un poquito, porque acá están haciendo como una meditación en grupo. Por eso nos pidieron que usáramos el cubrebocas y que no nos lo quitáramos por nada del mundo. Solamente pues sí vamos a comer. Y ahorita creo que vamos a comer unas pizzas a la leña que se ven ahí. Una estación que montaron, así es que se ve súper deli. Y a lo mejor nos vamos a echar. No, no, no. No a lo mejor. Nos vamos a echar unos mezcalitos de ojo de tigre. Veli, deli. No sé si les gusta el mezcal, pero tienen que probarlo si les gusta México. Bueno, si son mexicanos, sin duda alguna, lo han de probar. A algunos mexicanos no les gusta tanto, a otros les gusta más el tequila. A mí me encanta el mezcal. Mezcal con maracuyá es mi vida favorita. No hay. Ahorita solamente hay shot, 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 shot. Pero vamos a ver qué pedo. Pues me subí al portal. El portal que nos lleva a nuestros sueños. Pero ahora entiendo por qué. Claro que esto es un sueño hecho realidad. Todas viajaban, ¿no? Oigan, aquí está toda la mutación. Oye, que pura cosmica, con la tirón. Pues es hora de bajar. Entonces, miren, les bajen camino. ¡Wow! ¡Isto es increíble! ¡Wow! Ay amigos, la verdad que me llevé una decepción No hay que hacer esculturas, hay muy poquito Y lo poco que hay, el show y así, pues sí, sí, sí Es muy turístico, 100% Aquí hay medio party en el Ajao Y no es como los años anteriores La verdad era mi primera vez, estaba súper emocionada Me traje mi cámara, dije que vamos a hacer mil fotos y video y todo Y vamos a aprender y nada más me tocó la meditación del cacao Pero vean, o sea, al final me llevo este atardecer tan precioso Hace mucho que no venía Tulum, es muy difícil como que venga Los precios pues están un poco altos Ahorita con tanto trabajo pues menos Pero vean este atardecer tan hermoso, o sea, no puedo dejar de verlo así De que qué maravilla Y pues Tulum es Tulum Tulum, Tulum, Tulum Bueno, ahorita vamos a cenar algo O comer, no sé Pero vean qué bonito Ya nos tomamos unas fotitos aquí, padrísimas Vean esta sirenita Tulum Creo Qué padre Qué padre Después se pone Musiquita así Como esta Como la música perfecta Amigos pues esto fue un video muy corto Porque no fue lo que esperaba Pasó cool con mis amigas Vean esta galería Oigan, yo nunca había escuchado reggaetón Aquí Qué fuerte Síganme en mi canal Voy a estar subiendo más videos Un gusto Ustedes más aquí Chao Es una locura, amigos Este es el lugar del reggaetón Bueno, vean el tropical Es muy complicado Es muy complicado Y muy distinto a lo de antes Bueno Aquí tengo mi coche En el distanciamiento Busce 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 ¡Suscríbete al canal!